Nuestra ciudad, entonces, se convertirá en un referente latinoamericano del desarrollo digital, inteligencia artificial, conectividad, ciencia de datos, entre otros rubros de tecnología. Nuestro objetivo principal, fundamental, es el combate a las desigualdades sociales, económicas, territoriales, de género. Ese es el gran objetivo de este próximo gobierno que estamos seguros que vamos a...